Hola, somos Watches GMT, comprimos y vendemos las watches luxuriosas. Hoy queremos mostrarles una Rolex. Este modelo es el Datejust II, en esténis steel y oro, con diálogo negro, de 2014. La parte de esta watch es de 41 mm, y la watch está en condiciones perfectas, revistado y poliado. Viene con caja, boletas, tarjeta de garantía y garantía de 3 años. Nos ofrecemos 24 horas de transporte a toda Europa. También internacionalmente, con servicio completo. Visitanos a WatchesGMT.com. Seguiremos las últimas noticias en Facebook y Instagram. ¡Suscríbete al canal!